Y ya que el pollo no tiene hueso, lo marino con mostaza, pimienta, ajo y sazonador. Y lo dejo marinar por una noche. Aquí estoy cocinando unos pedacitos de carne de puerco. Los dejo por unos 15 minutos, que no se cosa bien. Y a picar chile verde, rojo, tomate, cebolla y unos ajos. Y los doramos. También un chile pasilla y uno california. Luego que esto ya está doradito, le pongo sazonador, pimienta, cominos y ajos. Y achiote. Y a licuarlo. Luego aquí ya tengo la carne picadita, le pongo papas picaditas, jilotes y mucho garbante. Luego le mezclo el jugo de lo que licué. Y hay que revolverlo muy bien. Y vamos rellenando nuestra gallina. Y hay que dejarla bien llenita para que se vea bonita. Y luego lo que nos sobre, se lo ponemos a los lados. Se tapa bien para que no se le salga el vapor. Y miren, así quedó. Bien jugosita. Y con un sabor que no se imaginan. Bendiciones.